Buenos días, nos encontramos con la señora Jaime Covarrubias que hoy recibió su certificado de secundaria. ¿Cuál fue la sensación que sintió y cuál fue el proceso para obtenerlo? Bueno, el proceso fue mediante la fe de la señora San Marcos. Totalmente contactó una de las trabajadoras de Lili Pujar. Y entonces, bueno, ya tenía la idea de que quería seguir estudiando la secundaria para concluir, pues ojalá y que pueda, por una carrera profesional. Las señoritas, pues me las encontré en la feria. Ahí me contactaron directamente, me fueron a ver a mi casa. Y bueno, sobre mediante un diagnóstico que se hizo del examen, fue la manera de que yo pude obtener un certificado, un diagnóstico general, un certificado de la señora San Marcos. ¿Y qué sigue, señora San Marcos? Pues sigue la preparatoria, incluso ya la fui a ver, es la preparatoria Montiazul, Montiazul que está en Ojo Caliente. Es lo que vamos a continuar con. Un mensaje al INEPHA, ¿cuál sería? Pues sí me agrada mucho que el INEPHA, pues esté con esta labor de poder alfabetizar alfabetizar a todas las personas en primaria y secundaria, pues adelante. Es uno de los mensajes que le puedo dar. Muchas gracias, buen día. Gracias.